Música Caterina, estoy hablando con dos estudiantes de la Universidad del Quindío quienes desarrollaron una medicina a base de Hanan Esto con el fin de servir como tratamiento para algunas enfermedades Juan Esteban Vélez, estudiante de plantas medicinales y Sebastián Cortés, estudiante del programa de química de la Universidad del Quindío nos hablarán acerca de la medicina a base de cannabis que han desarrollado tras una investigación de seis meses Juan Esteban Vélez Gómez nos explicó de dónde nació la iniciativa para llevar a cabo esta investigación y cómo fue el procedimiento para sacar al mercado esta medicina Se inició el proyecto de empezar a trabajar con la cannabis medicinal porque empezamos a ver un boom a nivel internacional del cannabis en Estados Unidos y otros lugares del mundo en el cual los pacientes han mejorado sus vidas, su calidad de vida utilizando la cannabis que es una planta que ha sido muy polémica pero que trae excelentes beneficios para los pacientes y para todas las personas que sufran de alguna enfermedad Nosotros venimos en una investigación de más de seis meses En este momento llevamos un mes distribuyendo ya los extractos a base de cannabis medicinal Tenemos una persona en Medellín que está distribuyendo Tenemos una persona en Finlandia, Quindío y una persona en Armenia Vendemos a través de internet los productos Sebastián Cortés Arango nos mencionó algunas de las enfermedades para las que la medicina a base de cannabis sirve como tratamiento y nos aclaró que esta no es una medicina curativa Las propiedades curativas del cannabis que nosotros utilizamos y extraemos debemos decir que la planta que nosotros tratamos tiene cientos de cannabidioles entre ellos los más importantes y los más estudiados que encontramos son el THC, el CBD y el CBN y estas nos ayudan como apoyo y o tratamiento de enfermedades tales como el Alzheimer, el Parkinson, el control de la epilepsia ayuda como tratamiento para el cáncer la fibromialgia, ayuda como tratamiento como para la fibromialgia la fibromialgia, la esclerosis múltiple, la artrosis, la artritis, elimina náuseas y vómitos sirve como apoyo también para la migraña y se ha comprobado que en estudios científicos el cannabis ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes Juan Esteban Vélez igualmente nos explicó que desde la medicina se podría llegar a cambiar la mala imagen que tienen algunas personas sobre esta planta Bueno yo creo que se puede cambiar la mala imagen como se ha cambiado en Estados Unidos que es un ejemplo que vuelvo y retomo porque allá están muy avanzados en ese tema viendo que como nombraba anteriormente que los niños que sufren de epilepsia se les quita la epilepsia que las personas que tienen cáncer y están en quimioterapias la cannabis les ayuda a quitar esos síntomas esos síntomas que dan cuando está la persona en quimioterapia y en radioterapia les quita el vómito, las náuseas y el malestar en general viendo que las personas que tienen un dolor crónico se les quita entonces ese es el mejor testimonio para la sociedad de que estamos frente a una revolución en la medicina de que volver a la medicina natural, a la medicina alternativa para tratar las enfermedades Además nos habló acerca de las ventajas que tienen la medicina propuesta por ellos sobre la medicina convencional y los impactos que traería para la sociedad si la medicina a base de cannabis se llegara a volver igual de aceptada y comercializada a la medicina química El impacto para la sociedad sería muy grande ya que ayudaríamos a que todos los pacientes tengan una mejor calidad de vida como decía mi compañera, los pacientes que tienen enfermedades crónicas como el cáncer, el Alzheimer, la migraña, el insomnio, la depresión se ha estado investigando sobre los niños que tienen déficit de atención entonces si todos estos componentes de la cannabis, que son cientos de cannabidioles se estudiaran a fondo, se sintetizaran y se llevaran al mercado cambiaríamos, yo lo diría, el mundo Para finalizar, Sebastián Cortés nos mostró los productos que están ofreciendo en el mercado e hizo una invitación a la comunidad para que se deje de lado los productos químicos y artificiales y se regrese a lo natural En este caso, les mostramos nuestro producto, un extracto de cannabis en uso de gotero, uso sublingual y el extracto de uso externo, de uso tópico para los dolores Bueno, yo invito a la comunidad en general que nos está viendo en este momento a que volvamos a lo natural lo natural es volver a una alimentación sana una alimentación libre de químicos y adictivos como lo estamos viendo en este momento en el mercado que está plagado de alimentos que son comida chatarra volvamos a lo natural a lo que utilizaban las abuelas a lo que utilizaban los indígenas a lo que utilizaban las culturas ancestrales que con la naturaleza se curaban entonces yo quiero hacer esa invitación a que volvamos a esa parte natural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!